¡Valentín ha ido varias veces a hacer la misma promesa, cada cuatro años! ¡Ok, señores, acción! ¿Y la promesa dónde está? ¡En la oficina se quedan! ¡Vamos allá! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡Y la promesa dónde está! ¡En la oficina se quedan! ¡En el Senado se queda! ¡En el Senado se queda!